Música Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han descubierto en el yacimiento de Lerdola, en Barcelona, los restos de dos niñas gemelas recién nacidas. Se estima que datan de mediados del siglo IV a.C. y principios del siglo II a.C. Se trata del primer caso documentado de estos restos óseos de gemelos. El descubrimiento de estas gemelas supone que por primera vez podemos ver algo que era evidente, una presunción de que sabíamos que siempre han habido nacimientos de gemelos pero no había evidencias hasta ahora. Se cree que las dos niñas tenían una edad aproximada de 38 a 40 semanas de gestación y que fueron enterradas al mismo tiempo en la misma tumba y con sus extremidades inferiores entrelazadas. Para probar este hallazgo los investigadores emplearon métodos de antropología forense. El proceso que demostraba que se trataba de gemelos ha sido un estudio clásico a ciegas de los individuos hallados en la habitación, que eran nueve, y al contrastar estos dos nos dio la misma información. Dos niñas de 38 a 40 semanas de gestación que demostraban que se trataba de gemelas. La estimación de la edad se estableció a partir de los gérmenes dentarios, la longitud de los huesos y el estado de osificación. Del hueso coxal y la mandíbula dedujeron el sexo de las dos niñas. El ritual de enterramiento propio del periodo ibérico es la incineración. Los niños, sin embargo, los enterraban en el pavimento de las casas. Y aquí es de destacar que lo hicieran en una zona de taller, en concreto, donde se teñían las pieles. El encontrarse recién nacidos en una zona de taller del poblado podría reflejar que era un lugar donde trabajaban las madres, aportando información sobre la sociedad. Este descubrimiento proporciona nueva información a los numerosos casos documentados de entierros infantiles de la época ibérica.